Hola como están ustedes? Otra vez Ider Laya con ustedes, espero que la estén pasando bien. Hoy vamos a hablar de Nabisco o el Chelsea Market. Está ubicado en el área de Chelsea, por supuesto como todo el mundo ya sabe, es o fue una de las plantas de Nabisco que es la National Biscuit Company, muy conocida por todo el mundo. Por supuesto, esta planta estuvo localizada en esa área norte de la ciudad, en esa área norte-este de la ciudad, desde hace muchos años, en 1889 fue que comenzaron a construir esta planta. Esta planta se desarrolló por la facilidad que tenía Nueva York de conectarse con Europa y vender más los productos. La Nabisco era una empresa con un alto índice de mercadeo y con un alto poder adquisitivo. En 1889 tenían 49 plantas en todo el país, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Estas plantas, por supuesto, se han servido y han seguido trabajando y las han ido modificando y las han ido adaptando y las han movido a otras áreas donde son menos con volumen, como es el caso, como es menos envuelto el trabajo. En el caso de Nueva York estaba en un área que para 1889 era perfecta, era un área industrial en la calle 14. Hoy en día nos queda en el mismo nivel del High Line. Eso, por supuesto, le ha dado un movimiento más intenso al área. Se considera un edificio histórico y se ha venido convirtiendo desde hace muchos años en un edificio funcional. Yo vi en 1912, fue la Oreo y en 1934 la RICS. En la RICS yo le tengo que dar las gracias a mi suegra querida, que ya trabajó como secretaria en 1934 cuando abrieron la RICS. Como ustedes están viendo, el poder de mercadeo y publicidad de esta industria era realmente impresionante para la época. Y no solo el poder, sino el poder industrial, el poder de generar beneficio. Como están viendo las entradas a la industria, al edificio del anabisco, los entrenes entraban directamente dentro de la planta. Eso, por supuesto, le daba una ventaja enorme sobre cualquier competidor. Esto es más o menos una idea de lo que es Chelsea Market hoy. Chelsea Market, como están viendo, le estoy marcando con esa flechita, es la parte de abajo donde ellos quieren crecerla y quieren modificarla. Y están viendo que la parte que estoy marcando con la flecha no es otra cosa que el High Line. Hay muchos estudios para generar modificaciones al edificio, pero como es un edificio histórico, se limita. En 1898, como se lo estoy mostrando aquí, fue la época en que se construyó ese edificio. Y en 1931 era la planta más grande del mundo. Se pueden imaginar la generación de empleo y de movimiento que tenía. Por supuesto, la planta tuvo que ser movida a una zona más funcional, porque ya no era el centro de Nueva York. Y se trató de recuperar todas esas partes históricas, las latas, las fotos, los archivos, todo ese tipo de cosas que conllevaban a la nostalgia de lo que era anabisco. Por supuesto, eso llevó a que se crearan obras de arte. Se creó ese centro comercial que se desarrolló después que la empresa se cerró. Se desarrolla en el primer piso. Los pisos superiores eran para Google, estaba ahí. YouTube estaba ahí o está todavía ahí. Y una cantidad de empresas de decoración y empresas de fotografía muy importantes en la ciudad todavía siguen funcionando ahí. Pero ¿qué pasó? Ellos nunca se imaginaron el nivel de atracción que iba a tener como centro comercial. Porque, valga la aclaratoria, en Nueva York a la gente no le gustan los centros comerciales, no le gusta el mall como tal. ¿Ok? Este es el primer centro comercial que ha atraído. Porque ellos han desarrollado malls y los han construido. Tenemos el mall de Manhattan, el mall del Southport y todos esos malls fracasaron. Están cerrados. Inclusive, creo que el mall de Manhattan va a ser una universidad ahora. Pero este mall logró manejar la atracción del público de una manera diferente. Ellos lo dejaron lo más ordinario posible, lo más rústico posible, lo más industrial posible. Para que la gente viera cómo fue Navisco en aquella época. Eso, por supuesto, le daba y le da a Chelsea Market, que es el ahora nuevo nombre del Navisco, y esa atracción turística que todo el mundo busca. Y, por supuesto, no es solo esos detalles históricos que están por todos lados. Es la calidad de la comida. Porque hay muchos, muchos, muchos locales. Hasta el punto que el centro comercial era solamente el primer piso. El centro comercial comenzó a crecer. Aquí están viendo lo que es la cantidad de empresas que están dentro del área. Como pueden ver, en el tope de la derecha está Google y en el tope de la izquierda está The New York News. Estos son los centros, los locales vacíos, que duran muy pocos vacíos porque simplemente los alternan. Un día hacen una feria, un día hacen otra cosa. Y eso motiva a que la gente vaya a buscar qué es lo que está pasando en Chelsea Market. Ha crecido tanto y ha evolucionado tanto que aquí, me disculpan la interrupción, aquí pueden ver mis asistentes de historia caminando conmigo. Ellos se prestaron para sentarse para dar una idea de cómo era el ambiente dentro del centro comercial. Y estamos hablando de que estamos en febrero. Es un día frío y pueden ver la cantidad de gente. En diciembre es casi que imposible caminar en esa zona. Es muy intenso. Las decoraciones, como ven, son parte de todo lo que era la parte industrial del edificio. Y como les dije anteriormente, el edificio comenzó a crecer en popularidad tanto que decidieron comenzar a crecer el área comercial. Entonces el área comercial, lo que era el basement, que era el área de almacenaje de todas estas tiendas, lo convirtieron en otras tiendas. Ellos están viendo las escaleras que bajan hacia lo que era el basement y que fue creciendo, y que fue creciendo, y que fue creciendo, y tuvieron que implementar salidas hacia la calle directamente por el basement. Porque realmente el centro comercial tenía una entrada principal, esta entrada principal, y la salida, cuando tú terminabas de caminar el pasillo este, y no había otras alternativas de salir del centro comercial. Esto, por supuesto, se presta para que lo decoren como les dé la gana. Esto es impresionante la cantidad de detalles que se consiguen aquí y allá. Pueden ver como Pearl River, que esta es una tienda famosa, que se ha tenido una historia bien interesante desde Canal Street hasta Broadway, hasta aquí, y sigue creciendo. Esto es el frente de lo que es Chelsea Market. Y si lo entienden, era el frente de lo que era la Nabisco, el edificio principal, las oficinas. Eso le daba esa alternativa. Ok, aquí están viendo otra imagen donde ven Google enfrente, que está exactamente enfrente de Chelsea Market, pero Google no tiene oficinas dentro del edificio de la Nabisco. Es impresionante, vale la pena caminarlo, y lo que hay es que estar preparado mentalmente, si vienen un día de trabajo, o vienen un día de vacaciones, o vienen en Navidad, porque vas a conseguir muchísima gente. Bueno, mis amigos, tengo que darle gracias también a mi amigo Carl Abonor, por haberme ayudado con algo aquí. Y bueno, como les recuerdo, la información ni pesa ni quita espacio. Gracias.